Mi motivación es salir adelante, tener mi familia, tener mi hogar. En Venezuela no lo pude hacer y por eso he decidido, tomé una decisión de venir para acá, para Colombia. Nosotros venimos con la intención de trabajar, de surgir, de poner nuestros conocimientos también a merced de Colombia. Mi sueño y mi esperanza es lograr tener mi padre, mi madre y mi vecino conmigo que creo que pasarán años para verlo de pasar. El Caminaté es aquel que va infanando esperanza. El Caminaté es el Caminaté. El Caminaté es el Caminaté. Actualmente la frontera colombo-venezolana ha tenido un cambio en la dinámica cuando se trata de pasar de territorio venezolano al colombiano. El Puente Internacional Simón Bolívar, Puente Francisco de Paula Santander y Puente de la Unión han sido cerrados a partir del mes de marzo debido a la situación presentada por el COVID-19. Pero lo cierto es que la migración no se detiene. Esta realidad no nos aleja de la otra realidad que tenemos alrededor de los puentes y es el paso de las personas por los caminos no autorizados, es decir, las trochas, que están controladas por grupos armados no estatales, tanto del lado colombiano, tanto del lado venezolano. Pero también encontramos a aquellas personas en alto grado de vulnerabilidad que no tienen cómo adquirir un pasaje. La dignidad humana y el dolor de la persona está a flor de piel de los demás. Esto nos invita y invita a la población a mirar esta realidad del caminante, cómo nuestros niños, cómo nuestras mujeres, cómo nuestros abuelos, cómo las personas de discapacidad sufren a causa de una crisis multifactorial de un país que nadie quiso que sucediera. La población yupa es una población que nos invita a tener una mirada especial sobre lo que implica el caminar trasfronterizo. Política no hace hacer caminar. Unos cuantos personas vinieron por caso de la enfermedad y otros por necesidad, porque no hay cómo darle comida a la familia en el hogar. Nuestra convivencia es la agricultura, porque nacimos en eso, pero como no hay tierra a dónde sembrar, entonces, como somos venezolanos, ¿a dónde vamos a trabajar? Hace muchísimos años atrás nosotros vivíamos, como decir nómadamente. Vivíamos en Venezuela. Abuelo caminaba tantos kilómetros, día a día y meses a meses al llegar hasta este país vecino colombiano. Ellos no atinaban la frontera, ellos vivían como querían vivir. Porque yo sin tierra acá, ¿qué voy a hacer? Somos venezolanos. Somos yupa venezolano sin frontera, porque nosotros somos el dueño de este territorio, ancestralmente. Cuando comenzó el flujo de migrantes, primero pasaban muchos jóvenes o parejas, pero ya después empezamos a ver pasar familias completas y hasta adultos mayores y personas en discapacidad. Venían camionetas muy lujosas de diferentes lugares, de Cúcuta. Familias venían, repartían comidas a veces, almuerzos. Pero eso empezó a pasar, empezó a olvidarse. Empezó la gente a mirar con frialdad y ya con costumbrismo de que ellos ya pasaban y ya empezó la indiferencia. Para el momento recogí todo y salí a pie. Tragué mi pasaje, ya cuando estaba en Tito, nos bajaron, pues el transporte no podía seguir circulando por lo de la pandemia. Ahí comenzó mi odisea, cuando comencé a caminar con cinco maletas, el peso, solita. Muchas mujeres, muchos hombres, muchos niños, pensaba llegar para la fecha del cumpleaños de mi hijo, 10 de abril, pues no pude. Vine llegando, retornando a mi país para el 30 de mayo. Caminé dos meses y ocho días. Ahora resulta que se abrieron otra vez las fronteras y están empezando a llegar otra vez venezolanos. Las empresas formales de transporte no los están pudiendo cargar porque ahora migración se les dio que porque todo venezolano debe llevar sus documentos al día para poderse desplazar. No obstante, las personas teniendo su plata para poderse transportar no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque como usted sabe, la mayoría no tienen sus documentos en regla. Antes daban más cola, ahorita no dan cola. Yo la traje, me eché de Cúcuta a Bogotá dos días y me le llamó una semana y me he llegado a Bucaramanga. Yo antes me imaginaba el camino y bueno, yo no me esperaba esto, pero bueno, tocaba duro. La experiencia que yo tuve de caminar no me pareció nada fácil. Llegué aquí deshidratado, me sentía mal, pero si uno quiere una meta, uno logra, ¿sabes? Yo estoy regresando porque tengo a mi madre enferma allá en Venezuela, por eso estamos haciendo ese sacrificio de caminar tanto para llegar a nuestro destino. lo más difícil que me tocaba fue ayer anoche que venía con mi esposa y mi niña de 10 meses y venía en el páramo y ya estaba haciendo mucho frío e intenté arropar a mi niña y se me estaba poniendo pálida. Y luego se llevó a mi esposa y a mi niña hacia Bucaramanga. Digo yo, no sé, yo me me está esperando ya, ahora no sé nada de ella, no sé qué pasó. Yo no le deseo esto a nadie, de verdad que no se lo deseo a nadie. Alza la frente mi garante refugiado ten valor caminante sin fronteras caminante trullador refugiado sin derechos de un inmenso corazón inventan cientos de leyes atesoran tu dolor. Te consideran estorbo y subestiman tu honor ya se ven miles de niños en esta cruel migración ya es hora de dar la cara y buscar la solución ya son casi seis millones que van en la procesión la indolencia es la que manda dificultar la tensión pisotean tus derechos niegan reconciliación es hora es hora que ambas naciones vayan a la integración las fronteras con la la experiencia que hemos tenido en el trato con los migrantes es muy bella cuando nos preguntan y ustedes por qué hacen eso con nosotros cuál ha sido la respuesta nuestra simplemente es que somos hermanos y esa es la razón cuál es la finalidad de estas rutas lo primero dar un bocado dar un sorbo de bebida dar unos zapatos dar un estrechón de manos o un abrazo a un niño o una niña darle un peluche pero sobre todo decirles con ese gesto ustedes son hombres y mujeres hijos de Dios para nosotros creyentes van a encontrar muchas dificultades pero ustedes valen muchísimo ustedes Ave María valen la pena a mí me gusta cuando uno va por la carretera y la gente te anima la misma gente los colombianos dicen dale chamos sigue sigue caminando y eso es lo que lo fortalece a uno esa bolsa de apoyo y esa gente que está por ahí en el camino que lo ayudan a uno no simplemente económicamente sino ya pues te dan un plato de comida y y eso es una vaina que yo pues admiro mucho tenía la necesidad de hacer una labor social primero por vocación por don de vida y que mejor que con mis hermanos venezolanos que sufren durante todo el trayecto de caminar desde Venezuela hacia los países del sur me dediqué a darles ayuda a darles orientación a darles comida en la pandemia empezamos a gestionar para darles los tapabocas para darles el antibacterial y todo lo que era de los kits de bioseguridad los recursos salen en una parte de nuestro bolsillo y hay colaboradores personas que nos donan los alimentos nosotros los preparamos todos los que han hecho la ruta jesuitas religiosas de dos comunidades religiosas papás mamás profesionales niños niñas regresan de una ruta entendiendo experimentalmente que un venezolano que camina buscando un futuro es una persona humana que debemos abrazar con el corazón cuando hablamos de valiente tenemos que desprendernos de muchas cosas de sentimientos de emociones de la familia y demostrar quienes somos en realidad de que estamos hechos gloria al bravo pueblo que yuvo nanzó la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que yuvo nanzó la ley respetando la virtud y honor a boca a boca a boca a boca a thighs ritabal señores ritabal Gracias por ver el video. La historia nos da lecciones que dan determinación. El mundo es de los valientes, de consistente actuación. La sociedad es el espejo del nivel de educación. Si te vio por sembrar vientos, recogerás ventarrón. Venezuela, patria grande de encomiable condición. Fuiste cuna del civismo y de una gran generación. Diste paso por tus puertas sin imponer condición. A exiliados y desplazados que buscaban redención. Gracias te damos Colombia por tu amparo y compasión. Sigue intacta mi esperanza por mi añorada nación. Hoy no será ni mañana, pero presten atención. De esta sale Venezuela y a llegar a la implosión. No, 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 no. Gracias.